La mano, dame la mano, la mano, dame la mano, si, otra vez, dame la mano, la mano, la mano, la mano niño, dámela, si, la mano, si, hola que tal amigos, pues aquí estamos entrenando a mi perrito que se llama el niño, para que pueda saludar y después tenga su propia página en las redes sociales, ¿verdad? Diles hola, diles hola, bueno, un saludo a todos y gracias por el apoyo